Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo. Si consideran que soy perjudicial, tienen la facultad de censurarme. Aníbal Torres, presidente del PCM. Durante su presentación ante el pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, rechazó que haya sido asusado a diversas organizaciones asociadas a movilizarse hacia la ciudad de Lima. Eso es una falsedad absoluta, porque en la moción de la orden del día hace una descripción más completa de lo que ha manifestado. Pero lo total, porque se corta. Si ustedes consideran que mi persona es perjudicial, ustedes tienen la facultad de censurarme, respondió el premier ante el legislativo. Bueno, esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente video informativo. No te olvides de dar tu like, compartir y sobre todo suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!